Hola a todos, aquí Sebastián. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vengo a hablarles de cómo lidiar con las críticas de los demás. Una de las cosas que más nos hace sentir vulnerables e inseguros en la vida son las críticas, especialmente cuando pasamos por nuestra infancia. Muchas veces nuestros familiares y amigos tienden a criticarnos tratando de darle un tono de comentario gracioso o incluso creen que nos critican por nuestro bien. Pero no se dan cuenta de las consecuencias a varios niveles que tienen las críticas en los demás y en sí mismos. Una crítica por lo general nace cuando alguien hace o dice algo que para otra persona no está bien y ésta como que siente que tiene que traerlo a la luz de la persona criticada, ya sea diciéndoselo a esta persona directamente o comentándolo con alguien más. Pero más que una opinión bien intencionada, las críticas son en realidad juicios. Si a mí me molesta que Peranito haga algo, es porque Peranito está actuando de una manera que para mí o para mis enseñanzas está mal y que considero que debe cambiar. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar y tratar de cambiar a los demás? ¿Quién nos hizo jueces para decir que tú estás bien o tú estás mal? Lo primero a entender es que cada quien es libre de ser y vivir su vida de la forma que quiera. Nadie tiene control sobre tu vida porque es tuya y de nadie más. Pero asimismo, tú no puedes controlar la vida de las demás personas. Si fulanito quiere estudiar esto o si Peranita quiere vestirse de aquella forma, ¿en qué te afecta? ¿Por qué mejor no valoramos lo diferentes que somos y lo sorprendentes que podemos ser? ¿Y qué pasa cuando somos víctimas de las críticas? Bueno, si tenemos un gran amor propio y estamos seguros de lo que hacemos, nada de lo que las otras personas digan debe afectarnos. Porque para que a ti te afecte lo que otros digan debe ser que tú, consciente o inconscientemente, creas que las personas tienen razón con las críticas que hacen. Bueno, y si lo que nos dicen no nos representa, ¿por qué nos dicen esto? Y ahí viene la segunda cosa a entender. Todas las críticas que las personas les hacen a los demás, en realidad se las están haciendo a ellas mismas. Tesla decía que toda crítica en realidad es una confesión. Que lo que veo mal en los demás, en realidad lo tengo dentro de mí. Mi invitación es a que entendamos que todos toditos somos diferentes. No hay nadie igual en este mundo y eso es maravilloso. ¿Para qué querríamos ser todos iguales? Eso es muy aburrido. Si alguien está haciendo algo que para ti no es correcto o simplemente no está bien, pero no te afecta ni a ti ni a otros, mi sugerencia es que simplemente lo dejes pasar. Piensa poquito a poco a dejar la crítica y a entender y a aceptar lo diferentes que somos todos. Y si en algún momento llegan las críticas a tu mente, analiza y pregúntate. Si digo esto, ¿voy a ayudar a esta persona? ¿Está bien hablar de otra persona a sus espaldas? ¿Quiere esta persona ser ayudada en primer lugar? ¿Tengo una cercanía suficiente con esta persona para comentarle esto? Estas preguntas te van a ayudar a ver que cuando criticamos hacemos más mal que bien. Ayuda si sientes que debes ayudar, pero no te dejes engañar, porque muchas veces nos criticaron a nosotros creyendo que lo hacían por nuestro bien y que equivocados estaban. Solo tú te conoces a un nivel profundo. Es momento de darnos cuenta que en un mundo en el que el amor y la libertad de ser son líderes, todos están bien. Todos llevamos un proceso de vida. Y en la parte del proceso en la que estés, estás bien. Dejemos la crítica y traigamos los cumplidos. Qué lindo, qué linda eres. Qué inteligente eres. Qué gran persona eres. Reforcemos esas cosas que queremos ver en nuestro mundo y solo por eso en tu mundo van a estar. No hay nadie que pueda intervenir en tu vida en realidad. Toma el control de tu ser y vive como quieres vivir. No lastimes a nadie más ni a ti mismo y simplemente sé feliz. A ti que llegaste hasta aquí, te amo como me amo a mí mismo, infinitamente. Muchas bendiciones y hasta la próxima.